Tras el fuerte rebote de ayer, el IBEX 35 ha abierto la sesión con descensos de entorno a medio punto porcentual, caídas que se han ido incrementando conforme ha avanzado la negociación y han llegado a superar el 1,5%. El selectivo español ha perdido así la cota de los 7.600 puntos y en el conjunto del año acumula ya unas pérdidas superiores al 12%. Los futuros sobre los principales indicadores de Estados Unidos apuntan a una apertura en negativo y esa tendencia bajista arrastra a Europa a medida que se desvanece la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos modere la intensidad de las subidas de tipos de interés. Milán ha comenzado la sesión con pérdidas del 0,63%, Frankfurt del 0,60%, París del 0,55% y Londres del 0,45%. En la jornada de hoy los inversores estarán pendientes de la publicación de algunos datos macroeconómicos como el PMI del sector servicios de la Eurozona y la evolución del precio del crudo a la espera de que se produzca la reunión de la OPEP+. Por el momento el precio del barril de Brent se sitúa en 91 dólares. La rentabilidad de la deuda soberana sigue a la baja tras el fuerte repunte que registró semanas atrás tras la avalancha de subidas de tipos por parte de los bancos centrales. A esta hora el bono español a 10 años baja al 3,04% y el alemán al 1,87%. En el mercado de divisas el euro cae y se cambia por 0,99 dólares. La libra también desciende y se cambia por 1,14 dólares.